¡Un, dos, tres, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Compañía! ¡Más extendido! ¡Compañía! ¡Más extendido! ¡Más extendido! ¡Más extendido! La mesa hacia atrás Compañía Compañía Abrazo extendido Corte cerrado Dedos arriba Toma fusido La mesa hacia atrás Toma hacia atrás La mesa hacia atrás Compañía Abrazo extendido Corte cerrado Dedos arriba Toma fusido La mesa hacia atrás Toma hacia atrás ¡Gana Pinguino!